Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Bueno, vamos a charlar con el doctor Pablo Acosta. Pablo, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, terminando el año ya. Con todo lo que eso implica. Y muchas cosas, estamos más alejados hoy. Sí, 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 le damos la situación en Tandil, le contamos a la gente de la radio que estamos a mayor distancia porque la situación en Tandil se ha vuelto a complicar y claro, la circulación del virus hoy en nuestra ciudad es una realidad, así que tomamos las precauciones que podamos tomar. Después bueno, después se verá. Después hay que cuidarse de todas maneras. Bueno, vamos a hablar hoy de boletos de compra-venta. ¿Qué tema? ¿Boletos de compra-venta? ¿Son eficaces para transmitir el dominio de un inmueble si no hacemos la escritura? ¿Sirven o no sirven? Doctor Acosta. ¿Qué temita? ¿Qué temita, eh? Para terminar el año. Sí, sí. Bueno, en realidad el boleto de compra-venta es un tema que es muy de la práctica inmobiliaria. La gente generalmente, por una cuestión de eficacia, rapidez, celeridad, firma un boleto de compra-venta. Generalmente no hay problemas, pero a veces se suscitan una serie de inconvenientes donde, bueno, los efectos no son los deseados, los esperados. Entonces, bueno, es muy importante señalar cuestiones que hay que tener presentes a la hora de firmar un boleto de compra-venta. ¿Cuáles serían esas cuestiones, las más importantes, por lo menos? Y una de las más importantes es verificar con quién la persona va a adquirir un inmueble, por ejemplo. Esto siempre haciendo referencia a lo que es materia inmobiliaria, porque también en el automotor se realizan boletos de compra-venta, pero daría mucho para hablar porque es cuestionada también esa eficacia. Con respecto a lo que es materia inmobiliaria, es muy importante tener en cuenta detalles como, por ejemplo, asegurarse que quien adquiere por medio de ese instrumento lo haga con el verdadero titular, con el titular dominial, es decir, con aquel que es quien tiene la escritura traslativa de dominio. O tal vez con algún sesionario que pueda subrogarse en los derechos. Esto es el tema de un eslabonamiento perfecto en cuanto a cómo llegó a ser titular de ese derecho. Por eso es muy importante siempre señalar la importancia de asesorarse, porque a veces la gente consigue un precio, digamos, más bajo que lo que es habitual en el mercado. Y bueno, se entusiasma y compra, y después se encuentran a veces con problemas, como decíamos recién, no deseados. Claro, porque recién cuando se va a hacer la escritura, digamos, se encuentran todas las cuestiones a la hora de poder fijarse, bueno, si no hay una inhibición, si está en condiciones de vender quien vende, solamente en ese momento, o excepto que, bueno, consulten a un profesional como Pablo, que pueda hacer esas indagaciones previamente, ¿no? Sí, indagaciones que son muy simples, sencillas, el hecho de verificar que el inmueble no tenga ningún tipo de gravámenes, es decir, embargos, que recién lo reflejaste muy bien, Claudio, o también que el titular esté inhibido o haya tenido alguna contingencia que haga que en algún momento lo esté. Entonces, por eso es muy importante, aunque sea mínimamente lo que le recomiendo a la gente, que si va a adquirir bajo esta forma, que lo haga con el asesoramiento personal, profesional, que certifiquen firmas del boleto, esto es ante una escribanía, por lo menos para darle y asignarle a ese instrumento fecha cierta, porque a partir de la sanción del Código Civil del año 2015, es como que se ha tutelado este derecho que es de práctica habitual. Por ejemplo, le da la posibilidad a quien compra mediante un boleto de que con un 25% integrado del precio le permita escriturar en algún momento, siempre y cuando el comprador sea de buena fe. Claro. Eso también, y a título oneroso, que haya pagado un precio. Entonces, un 25% mínimo, como un recaudo necesario, que tenga fecha cierta ese boleto de compra-venta, y bueno, es decir, que tenga también, que detente una posesión publicitaria, como dice la ley, o posesoria. ¿Qué sería esto? La publicidad... ¿Posesión publicitaria? La posesión publicitaria, o mejor dicho, registral, es aquella inscripción que se hace en los registros correspondientes. Los boletos de compra-venta en nuestra provincia prácticamente no se registran. Hay provincias que sí lo admiten, eso es muy importante. Y después, lo que es la... Sí, se registran los boletos, las compra-ventas cuando pasan por escritura pública ante escribán. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la publicidad posesoria, es el hecho de que el comprador tenga la posesión suficiente, que la haya adquirido mediante ese boleto, y detente ante todos, ante toda la sociedad, el hecho material de estar o comportarse como un verdadero dueño. Bueno, entiendo entonces, de tus palabras, Pablo, no es recomendable hacer uso solo del boleto de compra-venta, pero se ocurre tomar todas las precauciones que vos mencionaste. Siempre hay que tomar los recaudos, porque hoy por hoy cualquier inmueble, hasta el de más bajo valor, significa un ahorro importante para quien vaya a adquirirlo. Entonces es muy importante asesorarse al respecto. ¿Y qué es lo que lleva muchas veces a que la gente no haga de manera inmediata la escritura? Bueno, hay una multiplicidad de situaciones, Rodolfo, pero una de ellas es el tema que no quieren, tal vez, disponer, o no tienen el dinero para disponer de un gasto importante, o una erogación importante, como es la escritura traslativa de dominio. Aclarando que los honorarios de los escribanos son bajos, lo que pasa es que tienen una carga impositiva, o tributaria, como ustedes prefieran llamarle, alta. Por ejemplo, tenemos el tema de lo que es el impuesto a la transferencia inmobiliaria, impuestos a las ganancias, para cuando el sujeto que transfiere es un sujeto empresa, o también lo que es incorporado a partir del 1 de diciembre del año 18, que es el impuesto a las ganancias cedulares. Otro también impuesto independiente. Esos son impuestos nacionales, después hay sellados y demás provinciales que son tributos que también hay que pagar, y a veces la gente no dispone de ese dinero. Entonces lo deja o posterga para lo último. Es un problema. Pero bueno, es una cuestión también importante resaltar. Está el doctor Pablo Acosta charlando con nosotros y hablando del boleto de compra-venta, los cuidados que hay que tener, y sobre esto llega una pregunta. Sí, calculo que yo quiero hacer alguna de esas contingencias que mencionó a la pasada el doctor, que ahí se encuadraría esto. Dice, ¿qué pasa cuando fallece alguno de los firmantes del boleto? Bueno, esa es una de las contingencias que ocurre. Como habíamos señalado hace un rato, el tema de una inhibición general de bienes o circunstancias no deseadas, cuando fallece el titular, bueno, lo que es recomendable, bueno, recomendable, sino de ley, iniciar lo que es el sucesorio o presentarse dentro de una sucesión que ya ha sido iniciada. Hay diferentes formas, modalidades, según el caso, pero uno de los casos ideales es presentarse con ese boleto mediante lo que se denomina un legítimo abono. Es una forma también para presentarse y ser reconocido por los herederos de ese derecho que le corresponde al adquirente por medio de boleto. Es una de las formas, hay varias, pero lo ideal sería una circunstancia de esa naturaleza. Y si no iniciar la sucesión, también lo puede hacer como un tercero interesado, pero tiene que notificar previamente a los herederos para que la realicen. Bien, así que tiene sus complejidades el boleto de compra-venta, lo ideal es escriturar y en caso de utilizar boleto de compra-venta, tomar todas las precauciones que mencionaba el doctor Pablo Acosta, que si usted lo va a hacer, véalo al doctor Acosta antes de hacerlo, para evitarse problemas a futuro, porque uno no sabe lo que puede pasar. No se sabe, hoy por hoy, vieron, estamos viviendo al día, pero bueno, es muy importante extremar los recaudos. No digo que no sea una herramienta valiosa y que esté reconocida por el ordenamiento legal. Pero bueno, lo ideal, volvemos a reiterar, es tomar los recaudos necesarios, no improvisar en un fin de semana y adquirir algo porque lo vimos barato. Perdónen la vulgaridad, pero es así. Después vienen los problemas. Después vienen los problemas. Sí, cuando no se puede escriturar, por ejemplo. Pablo, gracias, muchas felicidades, buen comienzo de año. No nos vamos a ver en enero, si Dios quiere, en febrero retomaremos este espacio, que por cierto ha sido de mucha utilidad para los oyentes y lo han hecho saber esto. Bueno, muchas gracias, le mando un saludo muy grande a la audiencia. Como bien señalás, enero es mes de feria judicial, pero bueno, nosotros somos abogados independientes y trabajamos en forma independiente también. Así que en enero, tal vez unos días nos vamos a tomar ni hablar. Pero bueno. Pero para ubicarte los datos que ahora vamos a mencionar, están siempre ahí atentos. Sí, por supuesto. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Feliz año para ustedes y para toda la audiencia. El doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Aquí preste atención al teléfono, a los horarios, a la dirección, porque en enero también lo puede ver al doctor. Preste atención. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629-972. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!